Bueno, en la luz casi siempre hay apagones, baja tensión y bueno, es molestia para todos nosotros lo que vivimos acá. ¿Cuánto tiempo tienen problemas con la energía? Seguido, seguido tenemos. Ponerle cada 15 días, a veces no hay luz de y medio, dos días, porque dice que se... ¿Cómo se dice? Se rompe, se revienta un transformador. Así que estamos esperando para que arreglen la luz. Mirando para atrás, ¿cuál fue el último día donde estuvieron con problemas en el servicio? Y ahora, ponerle 20 días atrás más o menos, y nos quedamos todos sin luz, toda la cuadra. Ahora, algunos vecinos están diciendo que también son constantes los problemas de bajones de tensión. Bajones de tensión, se queman los artefactos y bueno. ¿Qué ocurre a ustedes que tienen un negocio? ¿Cómo se las arreglan con tanto riesgo? Y bueno, mira, yo tengo negocio y no puedo abrir la celadera, no vendo. Así que, ¿viste? ¿Les ha pasado que se les ha echado a perder alguna vez mercadería? No, porque tenemos que, o al menos yo tengo que alquilar un motor, si no, no se puede trabajar tampoco. ¿Tienen que alquilar un equipo electrógeno? Claro, sí, sí, sí. Así que, ¿viste? ¿Qué va a ser? Para los riesgos en cuanto a la salud, con esas cuestiones también hay problemas con los vecinos, aquellas personas que estén enfermas, que necesiten tener algún medicamento en la ladera. Sí, me imagino que sí, para las otras familias de nuestros vecinos, seguro que sí. ¿Qué dice la empresa cuando ustedes hacen los reclamos? No, te ponen una máquina y la máquina contesta y nada más. Y uno tiene que esperar, esperar, llamar y llamar y bueno, te ponen al... Y no, 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 solucionan, porque solucionan ponerle un mes, 15 días y vuelve a reventar el transformador, como dice. Así que... ¿Ayer estuvieron haciendo reclamos ustedes? Sí, hicimos reclamos. Pero también igual, te ponen el contestador y no se puede hablar. Gracias. 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 Gracias.